Gloria, gloria, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Saludo a todos con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Y a todos los oyentes del programa La Voz de Salvación, también los saludo con la paz del Señor Jesucristo. Aquí estamos en Chosica del Norte, en la sede nacional de la Iglesia Pentecostal a Coseche. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy día miércoles estamos 5, ¿no? 5 de julio de 2023. Gloria al Señor. Y las enfermedades avanzan y la venida del Señor Jesucristo también avanza. Amén. Gloria al Señor. Ahora aparecieron otras enfermedades. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo del fin. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Amén. Pero nosotros tenemos confianza en Dios porque la promesa de Dios dice, por cuanto has confiado en el Dios Todopoderoso, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a ti nada te llegará. Amén. Gloria al Señor. Es la confianza que tenemos de buscar a Dios para que Dios nos guarde de las cosas que vendrán sobre el mundo entero. Gloria al Señor. Es el principio de dolores. Vamos a orar un momentito de hoy la campaña. Guerra contra las brujerías, hechicerías, macumbarías y enfermedades incurables. Amén. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Para nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracia en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Venga a tu reino, Señor. Hágase conforme a tu voluntad. Así en los cielos como también en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando, todos orando. Sea tus ojos, da gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Bendice el Señor, bendice el Señor El culto de hoy día Bendice la campaña en ayuno, guerra contra las brujerías Echiriema, comodidad, enfermedades sin curar Bendice el Señor Los hermanos que están haciendo ayunos especiales Algunos están ayunando Todo el mes Señor Otros están ayunando Señor Dios mío 15 días, otros 10 días Otros 7 días Bendice el Señor sus ayunos en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Ayúdanos Señor a hacer tu voluntad Salva nuestras almas Señor Ayúdanos Señor en las luchas, en las pruebas Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Derama tu bendición Señor Derama tu bendición Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Quema todo espíritu maligno Toda brujería, toda hechería Toda espíritu, las tinieblas Salgan demonios, salgan demonios Salgan demonios, salgan en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo Graspit, santo, amén Y amén, gloria a Dios Aleluya Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más Yo quiero más Amén Amén, tomen asiento Siéntese todos los que están presentes Aquí en la Casa de Dios Iglesia Pendejo Estará cosecha para Escuchar la Palabra de Dios Y alabar al Señor Y participar del culto, amén Ahora invitamos al coro de jóvenes hermanas Que van a traer especiales para nuestro Dios Gloria al Señor Pasen las hermanas jóvenes Gloria al Señor Y alabamos al Señor Jesús te ama Pecador que estás afuera Jesús te ama Ven ahora La iglesia la cosecha La iglesia la cosecha Y llena del poder de Dios Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama Oh ven ahora Pecador que estás afuera Jesús te ama Jesús te ama Oh ven ahora Pecador que estás afuera Amén Gloria a Dios Aleluya Ya tenemos el coro de jóvenes hermanas Lo recibimos con fuerza Gracias por ver el coro de jóvenes hermanas Gracias por ver el coro de jóvenes hermanas